¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo haciendo otra vez el video aquí de la cumbia de Marisol de los terribles del norte porque ya la hice ahorita y no sé como que estoy teniendo problemas con esta cámara no la entiendo muy bien estas cámaras no había allá en mi rancho bueno pues vamos a ver un poquito más para atrás ahí está esta cubia está en el tono de re en un acordeón de mi en la escala de re en el tono está en la escala de re en un acordeón de mi como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio ahí ya tengo un ratito que no subo videos porque está un poco enfermo de la gripa y pues ahí este otra vez de nuevo aquí tratando de complacer a la racita que me piden por ahí los videos vamos a hacerla en tiempo normal y luego tiempo despacio vamos a ver Bueno, ahí me equivoco Porque esta canción la toco También con el grupo aquí Con el conjunto escuadrón norteño Además que la tocamos con saxofón botoneado Y déjese otra vez Para que se escuche más Más mejor Así va más o menos Ahorita la voy a explicar a espacio Porque la agarran exactamente como debe ser la canción Y va, así va Ahorita la voy a explicar Ahorita la voy a explicar Nomás queda un trineo Con estos dos Bueno, estos tres Toma Yo repito otra vez lo mismo Luego comienza la parte donde va ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a hacer una preparación para acabarse. Gracias por ver el video. Y luego ahí. Y es todo. Y ya la parte última, pues ustedes se ponen de acuerdo con todo el grupo, que esa parte última se va a hacer como más pausada, más despacio. Y pues eso ya viene con la práctica también, ¿verdad? Se van acoplando todos los elementos, lo que es la batería, acordeón, siempre que la acordeón lleve la delantera que lleve lo que es dirigiendo lo que es cada melodía que van a tocar. La acordeón es el que tiene que recibir a decir. Y es todo. Y es todo. Y es todo.